Hola de nuevo jóvenes, bienvenidos al reactivo 17 de la prueba WAM. En este reactivo vamos a resolver un problema que parece muy sencillo pero está medio enredoso si no le pones mucha atención, así es que vamos a solucionarlo. ¿Qué es lo que dice el reactivo? El reactivo nos dice, en una avenida se encuentran dos edificios, uno frente al otro, cuyas bases están a 50 metros de distancia y la altura de uno es de 40 metros y la del otro es de 30 metros. Si una persona se coloca en la avenida entre los dos edificios, ¿a qué distancia del edificio más alto debe situarse para que su distancia a la azotea de cada edificio sea la misma? O sea, básicamente lo que nosotros necesitamos es saber a qué distancia del edificio más alto se tiene que colocar para que las distancias entre él y las azoteas de los edificios sean las mismas. Te hice un esquema para que vieras cómo es que se solucione este problema. Muy bien, el reactivo nos habla de dos edificios, uno que mide 40 metros de altura y otro que mide 30 metros de altura. Sí, ambos, obviamente aquí tienen un ángulo de 90 grados, ¿por qué? Porque es la altura de su edificio, no es como que tú mires un edificio que esté así, a menos que fuera la torre de Pisa, pero no lo es. Entonces, hay 50 metros entre un edificio y otro, ¿sí? Y la persona es el sujeto que tenemos aquí en un punto verde. ¿Por qué? Porque está en el centro de los dos. No sabemos a qué distancia se encuentra, pero ¿cuál de los dos es el más alto? Este de acá. Yo necesito saber a cuántos metros de este edificio me tengo que colocar yo. ¿Para qué? Para que esta distancia, que es la distancia 1, sea igual a la distancia 2. ¿Cómo planteamos eso? Muy sencillo. En verdad está sencillísimo, porque es teorema de Pitágoras, nada más. Entonces, la distancia 1, vamos a ponerlo aquí, distancia 1, sería igual a qué? Para empezar, ¿de qué estamos hablando, profe? Bueno, la distancia 1 al cuadrado. Vamos a empezar con violencia, ahora sí. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. ¿Pero este cateto cuánto tiene? No sabemos, pero tiene que ser mi X, porque justamente es lo que yo estoy buscando en este reactivo. ¿A qué distancia me tengo que situar de este, que es mi edificio más alto? Entonces, ¿qué tenemos? X elevado al cuadrado y acá tenemos 40 elevado al cuadrado. Ahorita lo vamos a poner, nada más dame unos segunditos. X está elevado al cuadrado, aquí tenemos un más en el centro y el 40 está también elevado al cuadrado. No hace falta que yo desarrolle, nada más estoy haciendo el planteamiento. Ahora, esto es lo primero que nosotros podemos escribir. Ahora, ¿qué onda con el otro triángulo? La distancia, ¿ahora qué? La distancia 2. La distancia 2, por otro lado, también tiene que estar al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado y este paréntesis lo vamos a acercar un poco más. Esta distancia al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Bien, pues aquí ya no podemos decir que en la parte de abajo yo voy a tener a X. ¿Por qué? Porque yo tengo una distancia total que es de 50 y ya le quité un cachito que es X. Entonces, esta distancia de acá, vamos a borrar este 50 de aquí. Esta distancia que tenemos aquí, de aquí para acá es de 50 menos X. Y listo. Esa es la distancia de la que estamos hablando. Mientras, que para el otro lado, de aquí a aquí, estamos hablando de X. Obviamente que no tiene estas dimensiones, solamente es un dibujo para que te des una idea. Pero, nos ayuda de mucho para no confundirnos. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? 50 menos X tiene que estar elevado al cuadrado y el 30 también. Vamos a escribirlo. Lo que nosotros tenemos es esto, elevado al cuadrado más nuestro 30 también elevado al cuadrado. Que básicamente es lo mismo. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Muy bien. Ahora, yo tengo una cuestión en este problema. Que a mí me pidieron en el reactivo que la distancia 1 fuera igualita a la distancia 2. Esto significa que yo quiero que este puntito verde que está en la parte de abajo tenga la misma distancia de ahí de donde se encuentra a cualquiera de las dos azoteas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿En qué punto lo vamos a acomodar para que estas distancias sean iguales? Ya sea para acá o para acá. O a ver cómo le hacemos, pero de esto se trata. Y como yo quiero que distancia 1 sea igual a distancia 2, pues yo puedo decir entonces que esto que yo tengo aquí es igual a esto que yo tengo acá. Porque estoy planteando esto como premisa. Que la distancia 1 y la distancia 2 tienen que ser igualitas. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a poner el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Va a ser igual a, y ahorita empezamos con esto. Aquí tenemos una x, x al cuadrado más 40 al cuadrado. Mientras que del otro lado, del otro lado también nos quedó un paréntesis nada más que un poquito más grande. Tenemos un más aquí, esto está al cuadrado. Otro paréntesis ya más pequeño, también al cuadrado. Y tenemos otros valores que en este caso es 50 menos x, ya te expliqué el por qué. Y también tenemos 30 al cuadrado. Si nosotros empezamos a desarrollar esto, nos quedaría lo siguiente. x al cuadrado, vamos a poner del lado izquierdo. x al cuadrado más 4 por 4, 16, pues son 1,600. Y los dos ceros que no consideramos es igual a 50. Aquí es un binomio al cuadrado, así es que es el cuadrado del primero. 50 por 50, 5 por 5 son 25. Y dos ceros, 2,500. El primero por el segundo al doble. 50 por x es menos 50x, el doble, menos 100x. El cuadrado de x, pues es x cuadrada. 100x más x cuadrada. 30 al cuadrado, 3 por 3 es un 9 y le damos dos ceros, pues es un 900. Y listo, todas las x que están del lado derecho van para el lado izquierdo. Y todo lo que está del lado izquierdo como constantes va para el lado derecho. ¿Qué es lo que nos queda? x cuadrada menos x cuadrada, porque esta x cuadrada ya estaba, pero esta que está positiva pasa a negativa. Y el menos 100x pasa como más 100x. ¿Qué feo usted ese 100? 100x. ¿Igual a quién? Bien, a 2,500 que ya estaba aquí. 2,500 más 900. ¿Cuántos son 2,500 más 900? Son 3,400. 3,400 menos, porque 1,600 está positivo, pasa a negativo, menos 1,600. x cuadrada menos x cuadrada, adiós mundo cruel. Primer variable que se nos va para no andar batallando. Después nos queda el 100 del lado izquierdo, perdón, 100x, y del lado derecho nos queda una resta. A 1,600 ¿cuánto le hace falta para llegar a 3,400? Le hacen falta 1,400 para llegar a 3,000. Y 400 para llegar a 3,400. Entonces nos quedan 1,800. Y aquí la operación ni siquiera voy a dejar que la pienses mucho. ¿Cuánto es 1,800 entre 100? Bien, rapidísimo, ¿cuánto es? Es 18, por lo tanto, x será igual a 18. Muy bien, ¿qué significa esto? Que yo voy a tener un triangulito aquí en donde de aquí a aquí va a haber 18 metros. Y si de aquí a aquí hay 18 metros, bueno, de acá, del punto verde al otro edificio que es el más chaparrito, ¿cuánto va a haber? Pues, ¿cuánto le hace falta al 50, perdón, al 18 para llegar al 50? Le hacen falta 32 metros. Y listo, justo de esta manera es que nosotros podemos resolver. ¿Cuál es la distancia que tiene que tener el peatón, este que anda caminando por la avenida para tener la misma distancia ambas azoteas? 18. Vamos a buscar eso en nuestras opciones. 18 está en el inciso A. Así de sencillo estaba este reactivo. Espero que te haya quedado muy claro y, sobre todo, que domines el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un tema elemental para tu examen. Sigue estudiando y nos vemos en el siguiente reactivo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!